Gracias Tonka, a mí me preocupa si entramos al periodo de hibernación la disminución de salvoconducto. Lo que hemos hecho puerta a puerta se vive otra realidad. Muchas cajas que da el gobierno la gente no la recibe porque algunos alcaldes se las dan a las personas que votaron por ello. Otras cajas llegan con papel húmedo, perdón, yo he ido a puerta a puerta y por eso estoy diciendo alcalde, no voy a decir la comuna. Muchas cajas llegan con papel húmedo para que tengan el peso y sacan muchos comestibles víveres no perecibles que da el gobierno. Otros no reciben ayuda. ¿Qué es lo que me preocupa? Se van a quitar la mayoría de los permisos. ¿Qué va a pasar con las ollas comunes? Mucha gente está comiendo, lleva su plato y le dan la alimentación y se la llevan a su casa. Si no hay permiso, la gente se va a morir de hambre. Esa es mi preocupación. Oye, ni que hubiéramos estado coordinados con la Raquel. Mira, efectivamente hay dos tipos de personas toncas, aquellos que no pueden hacer la cuarentena y aquellos que no quieren hacer la cuarentena. Mira, estamos teniendo casi mil detenidos diarios en horarios de toque de queda. Mil, mil personas que no tienen nada que hacer y las detienen. Esos son los que no quieren hacer la cuarentena. Hoy día espero que aprobemos un proyecto de ley y le hago el llamado a la oposición para que endurezcamos las penas respecto de ellos, para que cortemos el deseo. Y respecto a los que no pueden hacer cuarentena, tres cosas. Uno, este ingreso familiar de emergencia 2.0, que ahí lo estaremos discutiendo con Pancho Vidal, que está especialmente peinado hoy día. Segundo, la cadena de distribución, que es lo que mencionaba la Raquel. O sea, ¿cómo hacemos que los municipios y los distintos organismos públicos colaboren con esa distribución de víveres? Porque si no, no sacamos nada con hacer a la gente invernar. Sí, mire, esto es como los osos, como que lo hiciéramos invernar y no le diéramos comida. Y después las ollas comunes, yo he visto varias en el sector oriente de Rancagua, insisto en el llamado al ministro de Defensa a que ojalá, mire, ayer en Maipú hubo una cosa muy potente, que es que hubo un comedor de campaña que realmente fue muy clave para un sector muy pobre en Maipú. Entonces, acá tenemos que poner, por decirlo así, tonca, los medios para que esa invernación se haga o esa cuarentena se haga, porque si no va a ser un saludo a la bandera nomás.